...a favor de congelar las pensiones. No es cierto. Zapatero no congeló las pensiones, señor Feijó. Y el señor Zapatero congelaron las pensiones. No, es verdad. Ah, bueno, vale, pues tampoco han congelado las pensiones. Usted dice una mentira a partir de una media verdad. Suspender para 2011 la revalorización de las pensiones. Sin duda, congeló usted las pensiones. Bienvenidos un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan. Y si ustedes nos están viendo en estos instantes, que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el máximo cultural, porque aquí solo nos ponemos de rodillas ante el Todopoderoso. Ayer vieron un debate donde salió un gran triunfador. La verdad que el señor Feijó se consolidó como ese gran líder y le dio una auténtica paliza dialéctica al señor Sánchez que era lo que todo el mundo queríamos ver. Además, con un señor Sánchez, amigos, que parecía que estaba endiosado con esa forma de actuar chulesca, maleducado, gamberra, chabacana. Hablaba el señor Feijó y constantemente le estaba interrumpiendo. Hasta tal punto, amigos, hasta tal punto el señor Sánchez actuó de una forma grotesca y grosera que los locutores le llamaron la atención hasta tres veces. Y este, este hombre, mal encarado, siguió hablando e incluso le echó una mirada terrorífica al señor Vallés por la haberle cortado cuando el turno era de fijo. Vamos a escucharlo. Que se iban a retirar las banderas LGTBI. Presidente Sánchez, atienda a los moderadores un segundo, por favor. Si hubieran sabido que se iba a censurar una obra de... Presidente Sánchez, Presidente Sánchez, atienda a los moderadores un segundo, por favor. Presidente Sánchez, por tercera vez le pido... Presidente Sánchez, por tercera vez le pido que se calle ya de una vez y deja de decir tantas mentiras. Porque ahora, ¿saben cuál es la campaña que va a hacer el Partido Socialista? Sánchez y los pocos ministros que le están apoyando dicen que fijó, ha hecho un debate bronco, duro y que eso le ha dicho mentiras. ¿Han visto? Los pájaros disparando a las escopetas. Pues así es el socialismo. Es socialismo. Este socialismo, este sanchismo, que es una auténtica vergüenza, amigos. Lo cierto es que el día 23 tenemos que echar a Sánchez. Como sea. En el sentido de que tenemos que limpiar las instituciones de políticos mediocres. De políticos que han actuado con deslealtad a nuestra querida España. De políticos que solo han estado allí para defender sus intereses propios y que nos han vendido ante los enemigos de España. Y por eso, amigos, lo de ayer fue muy importante. ¿Por qué? Porque las encuestas le están dando un auténtico subidón al señor Refijo, que junto al partido de Santiago Pascal tendrán casi asegurada la mayoría absoluta. A Sánchez solo le salvaría, amigos, atención a eso, y ya hablaremos otro día, solo le salvaría un pucherazo. Si Sánchez diera un pucherazo, las expectativas del Partido Popular y vos se irían al traste. Y ojo, que esto cada día tiene más forma porque ya vamos a los dos millones y medio de votos. Atención que los sindicatos de correos han dicho que los 19.000 personas que dice correos que ha contratado no los ha contratado y parece que el colazo está asegurado. ¿Utilizarán que muchos votos se queden en el limbo? ¿O directamente cambio de las sacas? No se sabe, amigos. Pero es lo único que podría salvar a Sánchez. En el programa de hoy también tenemos que hablar de encuestas, multitud de encuestas de todos los colores, pero más o menos todas dan los mismos resultados. Y ojo, hoy tenemos que hablar de algo muy importante. Atención que Turquía ha dado el visto bueno para la entrada a la OTAN de Suecia. Pero, ¿a cambio de qué? Dirán ustedes. A cambio de que Turquía pueda entrar en la Unión Europea. Si Turquía, un país con población maometana mayoritaria, entra en la Unión Europea, dejaríamos a miles y miles de maometanos paso libre por toda Europa. Atención que Suecia entre en la OTAN a la Unión Europea le da exactamente lo mismo. No es un problema de seguridad. Pero, que Turquía e entre en la Unión Europea a cambio de que Suecia entre en la OTAN y Estados Unidos refuerce su gran alianza es un problema para Europa. Y esto lo podemos pagar muy caro. Y vamos a hablar de ello. Y vamos a hablar también de la confrontación de fuerzas entre Marruecos y España. Hay máxima alerta ante la guerra armamentística que tiene Marruecos. Se está armando hasta los dientes mientras España cada vez tiene su ejército en una situación más precaria y sus mejores soldados y tropas están en el frente oriental. No sabemos a qué tiene esa razón cuando el enemigo lo tenemos en el sur. Y como siempre les digo me quieren acompañar a esta gran rebelión. pues con nosotros van a estar los mejores. Con nosotros estará José Antonio Vera. Junto a José Antonio Vera también estará nuestro querido Fernando Martínez de Almao y atención Teresa Gómez que nos va a dar una auténtica exclusiva que luego le voy a ir adelantando. También estará señor Asif Zimmerman junto a Rafael Palacios y nuestro querido Fran Trejo que nos acompañará. Digo que Teresa Gómez nos va a hablar atención de una exclusiva que ha dado qué diario en la cual dice directamente o qué diario que la casa de Pedro Sánchez y de Begoña Gómez se podría haber complado con el dinero de los prostíbulos del suegro de Sánchez. Todo eso lo iremos viendo a lo largo del programa. Recordarles dónde nos pueden ver nos pueden ver la TTT de Madrid de Valencia de Galicia de Murcia de Guadalajara de Sevilla de las Islas Canarias de Aragón desde aquí un fuerte abrazo a todos los amigos que nos ven en Aragón y cómo no también nos pueden seguir a través de las aplicaciones en móvil en tablet en televisores inteligentes en televisores que no son inteligentes se pueden comprar el 5TW Stick compatible con Amazon Google o Xiaomi y también para todos los amigos de Estados Unidos nos pueden ver a través de Roku y en redes sociales pues a través de Facebook Twitter y YouTube y está aquí un fuerte abrazo a Mari Carmen y todos los amigos de YouTube y también amigos recordaros que nos pueden ver en TikTok y pueden mandarnos mensajes los mensajes a nuestro teléfono de WhatsApp mandándonos sus opiniones que salieran publicadas a lo largo del programa y luego habrá una selección de las cuatro mejores al teléfono que tienen en pantalla atención al 669728673 escriban y lógicamente iremos recogiendo todas sus opiniones y vamos a empezar ayer amigos fue un día muy importante era la última oportunidad de Pedro Sánchez de poder remontar los resultados pero se encontró con un Fijo que le apabulló y vimos a un Sánchez que nadie le conocía y además que quedó herido de muerte él y su campaña Fijo no solo derrotó a Pedro Sánchez sino que también derrotó a los moderadores porque es que Pedro Sánchez jugaba con el árbitro a favor los negreiras del debate tanto Ana Pastor como el señor Valles y es que Ana Pastor participó directamente en el debate ojo que le dijo al señor Fijo que por qué no pide perdón por haber pactado con vos y además que vos que muchas mujeres tenían miedo de que vos llegara al poder todo esto lo dice Ana Pastor cuando el que tenía enfrente había sacado de la cárcel a más de 117 violadores y pedastras y había rebajado la pena a más de mil violadores y pedastras esta es la señora Ana Pastor que todo el mundo sabe que es una sectaria reconocida que veía que a Pedro Sánchez se le iba al debate e intentó poner contra las cuerdas al señor Fijo pero la verdad que el señor Fijo amigos ayer estuvo de chapó cuando hay que criticarlo se le critica pero hoy es la hora y el día de aplaudirle y con fuerza porque le dio guantazos hasta en el carnet de identidad salían en la sexta e intentaban blanquear a Sánchez pero por mucho maquillaje que le metían a Sánchez amigos tenía moratones en el ojo en la cara en el brazo en todo yo no he visto nunca un debate donde uno de los contendientes recibieran tal cantidad de mamporros y todos se los llevó Sánchez vimos a un Sánchez que mentía con un torno tabernario sobre hechos que eran indiscutibles ustedes lo han visto al principio del programa llegó a mentir que el señor Zapatero no congeló las pensiones llegó a decirlo hemos visto las imágenes que mentía pero claro cuando todo el mundo ya conoce esto y el señor Sánchez RKR con las mentiras llegó a decir a mentir que no había pacta con Bildu y la Esquerra Republicana y además llegó a decir que no llamó Piolines a la policía Sánchez no se pudo guarecer de tantos golpes que le dieron por una sencilla razón porque no tenía donde guarecerse Sánchez Sánchez ha actuado siempre con deslealtad a los españoles es el creador de la ley del CSE es el tipo que dio los indultos a los golpistas es el que ha suprimido el delito de sedición y la rebaja de la amebalización es el que ha dado el giro respecto al Sáhara entregándoselo al sátrapa de Marruecos un tipo endiosado que lleva muy mal la crítica y con una falta de control lamentable y además mal educado se quejaba Sánchez que le decían que le vote Chapote por cierto hoy es el aniversario de Miguel Ángel Blanco pues claro Sánchez que te vote Chapote después de todos los muertos muchos de ellos socialistas compañeros tuyos después de que se tuvieran que ir de las vascongadas casi 300.000 personas de toda la sangre de todo el horror que produjo la banda asesina ETA que cojas tú y pactes con ellos me parece una miseria moral y una irrecencia decía y a ver si los compañeros me buscan el acuerdo del PSOE Unidas Podemos y Bildu decía Sánchez que no había pactado con Podemos ahí lo tienen ustedes lo ven dice acuerdo político entre el partido socialista Unidas Podemos en común Podem Galicia y en común Euskal Herria Bildu para la prórroga del estado de alarma dice Euskal Herria Bildu PSOE y Unidas Podemos suscriben este acuerdo político con el gesto de adoptar las medidas necesarias para profundizar en las garantías de escudo social y económico para el conjunto de los pueblos y trabajadores del estado contenido del acuerdo dice las fuerzas políticas que suscriben este acuerdo se comprometen a derogar de manera íntegra la reforma laboral del 2012 las entidades bueno ahí lo tienen ustedes no se lo voy a leer todo es acuerdo político del partido socialista y Bildu decía Sánchez que él no pacta con Bildu pues claro Sánchez poco te dicen que te vote Chapote pero es el pueblo el que te lo grita pero si te lo grita el señor fijo bien hecho y el político que te lo grite bien hecho si es que tú no te mereces otra cosa y amigos viamos también a un Sánchez que echaba las culpas o empiezan a echar las culpas al formato del debate pero lo cierto es que no tenía donde resguardarse lo cierto es que ayer vimos a un boceador drogui directamente intentándose agarrar al contrincante y no pudiendo salir de una golpiza increíble a partir de ahora las encuestas van a cambiar directamente porque Sánchez hizo en esos 100 minutos un resumen de lo que es de un chulo de bolera de un mal educado y de una persona que no tiene dignidad ni legitimidad ni moral para ser presidente del gobierno un tipo que promete más bildu más comunismo más golpismo más violadores en la calle y le da lo mismo y luego cuando se lo reprochan dicen que eso es mentira decía el señor Fijó y muy bien dicho que aquellos que tienen un problema en descendir en separar la verdad de la mentira tienen un problema patológico y es verdad este señor tiene un problema patológico y es un problema y un peligro para la integridad de España y es un peligro para todos los españoles y recuerden que no les engañen los políticos que mienten más que hablan porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados y vamos a continuar y vamos a continuar porque hoy tenemos un programa que vamos a hablar mucho del debate pero con mucho mucho contenido porque amigos la situación nacional e internacional es bastante digamos interesante decía Santiago Bascar lo siguiente el gran ausente en el debate a pesar de que Sánchez lo nombró a vos y a él más de 30 veces decía creo que los españoles ya hemos visto suficiente en este debate es preocupante hace 5 años que la Moncloa está ocupada por un personaje nazisista agresivo y perturbado y a ese personaje peligroso el señor Fijó acaba de ofrecerle una abstención para que pueda seguir gobernando el señor Fijó ofrece un pacto a Sánchez para evitar un pacto con vos pues hombre señor Abascal con todo el cariño y todo el respeto es que el señor Fijó estuvo de 10 cuando decía directamente que el señor Sánchez que iba a ganar las selecciones ¿qué es lo que le dijo Fijó? pues le dijo si usted va a ganar las selecciones ahora mismo firmamos un pacto de que quien gane la lista más votada gobierna y ahí Sánchez se echó para atrás como un gusano porque sabía que me había metido la pata ahora sacar eso en cara yo creo que es que no viene a cuento cuando hay miles de cosas que hablar del señor Sánchez que es verdad que está perturbado y que es agresivo y que da muchos problemas pero vamos criticar una maniobra maestra del señor Fijó me parece poco inteligente tenemos al otro lado de Sky al señor Rafael Palacios buenas noches don Rafael hola buenas noches Jesús don Rafael ¿qué opina usted de bueno de este tuit del señor Abascal la primera parte lo suscribo de principio a fil y luego claro la segunda parte hay que decir que eso fue una trampa que le hizo directamente el señor Fijó a Sánchez que le dejó descolocado en el debate bueno sinceramente Jesús en esto no puedo estar de acuerdo contigo puede ser que le tendiera una trampa pero en otras declaraciones durante esta campaña electoral ha sugerido que preferiría no tener que pactar con Vox e incluso que podría dar pie a que el PSOE pudiera gobernar y eso a mí me parece una barbaridad absoluta desde el momento en el que el señor Fijó le ha echado en cara con toda razón el mundo que Pedro Sánchez está gobernando para Marruecos entonces a mí lo que no me entra en la cabeza ni aunque lo diga en broma es que pueda darle el poder a alguien al que al mismo tiempo está acusando de traicionar a España y bueno pues en estos pactos que ha habido en estas comunidades bueno hemos visto como el Partido Popular ha estado titubeando en diferentes ocasiones y yo sinceramente no tengo claro que de poder pactar con Vox para gobernar lo hiciera y que pudiera bueno hacer la espantada para no tener que tener ese compañero de coalición que por otra parte le va a poner en complicaciones durante la legislatura sí o sí o sea usted imagínese que ayer hubieran firmado que votara la si ganara la lista más votada gobernara usted cree que Sánchez podría ser la lista más votada para gobernar yo creo que el señor Fijol lo que le hizo es una una llave de yudo directamente que se volvió el golpe contra el señor Sánchez cuando dijo que iba a ganar y lógicamente el señor Sánchez el señor Fijol está sacando más de 50 escaños en estos instantes no es que le esté ofreciendo el gobierno a Sánchez eso lo dice en algunas encuestas Jesús claro pero digo que lo que le estaba haciendo es una auténtica trampa al señor Sánchez y aparte sabemos lo que puede pasar hoy he estado en correos bueno había una gran actividad le he preguntado a la señorita que me atendía digo bueno menudo trabajazo tenéis digo están diciendo por ahí que puede que hayan votado o que vayan a votar dos millones de personas y dice poco me parece o sea aquí puede pasar cualquier cosa yo sinceramente vuelvo a repetirlo pues tú puedes pensar que sí que ha sido una trampa pero yo creo que con esas cosas ni se bromea y el hecho de que Feijó bueno le suelte ese ese órdago a Pedro Sánchez bueno para mí es que entra dentro de sus de sus cábalas de sus posibilidades el el quitarse a Vox de en medio porque además es que vamos a ver el programa del PP y el programa del PSOE es prácticamente lo mismo es la agenda 20-30 es el globalismo aquí lo único diferente es Vox con lo cual es esa ese órdago o esa esa supuesta engañifa de de Núñez Feijó de pasarle digamos el gobierno a Pedro Sánchez en el caso de que bueno en fin toda esta cábala de la que estamos hablando no me parece tan insospechado visto bueno pues con quién ha votado el PP durante toda la legislatura salvo es que es que está votado todo el rato con el PSOE hasta la ley decía sí o sea es que no le conviene a PP tener a a a Bascal o a Vox de compañero de gobierno porque le va a sacar los colores ¿Cree usted que el de centro derecha va a ganar las elecciones o que puede lo único que le salvaría Sánchez es un pucherazo? Yo creo que si gana el PSOE van a haber hecho trampas me cuesta creer muchísimo sobre todo fíjate lo que más a mí me está dando esperanzas o donde yo creo que estamos conectando con el sentir del pueblo español es con toda esta campaña o con toda esta campaña no porque es totalmente anárquica pero con todas estas manifestaciones sobre el que te bote chapote que estamos viendo ya no solo los alfermines sino por todos lados eso es la expresión de un pueblo que está harto entonces no me cabe en la cabeza que el PSOE pueda ganar las elecciones ni con sumar ni con toda la recua de independentistas no me entra en la cabeza sinceramente pues don Rafael Palacio ya iremos viendo lo que sucede y sobre todo este debate que yo creo que vamos a ver las encuestas y esperemos esperemos que tanto usted como yo pues nos equivoquemos a la hora de pensar más del señor Sánchez y las elecciones se celebren con todo tipo de garantías y limpiamente solo una cosa Jesús para que ese supuesto fraude electoral no suceda lo que tiene que ocurrir es que vaya muchísima gente a votar porque ellos vuelvo a insistir poder haber hecho unos cálculos pero si mucha gente que en principio no iba a ir a votar vota la cosa se desnivela y las últimas encuestas que he leído o rumores hablan de que encuestas internas del PP le dan 70 escaños a Vox quién sabe pues iremos viendo sobre todo el día 23 es la verdadera encuesta don Rafael Palacios como siempre un gran abrazo y cuídese mucho un saludo a todos y vamos a continuar presentando a don Juan Antonio Vera que está aquí con todos nosotros buenas noches don Juan Antonio muy buenas noches don Jesús le veo muy contento le veo muy feliz después del debate de ayer quién iba a pensar yo era de los primeros que el señor Feijó pues no me convencía para nada lo digo así parecía un poco en estilo Rajoy muy soso pero ayer ha nacido una estrella o sea es que le dio bofetones a esa atrapa de la Moncloa hasta en el carnet de identidad sí es que claro quienes conocen a Feijó desde hace bastante tiempo saben que es un hombre en apariencia pues en apariencia y en la realidad tranquilo pero es un es un hombre calculador que cuando tiene que soltarla la suelta y tiene esa cosa de los en la sorna gallega por una parte pero también luego tiene efectivamente esos golpes así como el que no los quiere dar pero que los suelta y son como unas coces era como Mike Tanzo dando crochet y yo creo que bueno ayer merecidamente porque Sánchez jugó muy con golpes bajos de esta forma tan grosera de interrumpir sin parar etcétera que al principio pues terminaba enervando a cualquiera pero luego Feijó empezó bien porque empezó atacando y yo creo que eso lo aprendió de aquel primer cara a cara se acordará usted y todos los tres espectadores de aznar con Felipe González y empezó de una forma parecida es decir atacando a Sánchez cosa que Sánchez no se lo esperaba y de ahí le puso nervioso estuvo nervioso todo el tiempo y estuvo de esa forma tan grosera pues sin dejarle sin dejarle prácticamente articular un discurso completo pero aún así Feijó efectivamente fue capaz de colocar como usted dice pues esos tres o cuatro golpes sobre asuntos que eran clave por ejemplo recordándole que es que usted va a hacer que los españoles paguen las autovías porque a partir de diciembre está comprometido con la Unión Europea que las autovías se tienen que pagar y eso lo va a dejar el señor Sánchez o el tema del CSI o el tema por supuesto de Bildu de ETA y tantos otros que le salieron francamente bien a Feijó pues vamos a seguir porque mira lo que dice esta encuesta que el 46,7% los españoles da ganador a Feijó del debate electoral y el 43,4% lo ve ya como presidente señor Vera lógicamente es una encuesta que dice muchísimo estaban hablando de una cantidad ya muy grande de españoles que le ven ganador luego vamos a ver también las portadas de los periódicos y que hasta los periódicos de izquierda se tuvieron que rendir a señor Feijó bueno si efectivamente hemos visto la portada del país y otros periódicos digitales que son de izquierda que al final no han tenido más remedio que reconocer lo que es evidente muchos de ellos no han querido reconocer que Feijó estuvo bien o que ganó el debate pero si han dicho que el que no estuvo como debía o como se esperaba es el señor Sánchez vamos Sánchez estuvo cuatro días enteros preparándose un debate dices oiga yo creo que Sánchez le pasó una cosa que es que pensaba que Feijó ese gallego paleto que no sabe nada que viene ahí aquí y el gallego que no es paleto sino todo lo contrario es un señor muy preparado que efectivamente no solamente lleva cuatro mayorías absolutas en Galicia gestionando bastante bien y que por eso tiene mayorías absolutas sino que además ha gestionado empresas públicas tan potentes como el Insalud como Correos y que tiene una experiencia demostrada cosa que no tiene el señor Sánchez para nada pero claro Sánchez pensaba a este me lo como yo que es lo que le decían sus asesores y entonces le dijeron la estrategia usted presidente o tú presidente lo que tienes que hacer es no dejarle hablar le interrumpes todo el rato le te ríes de él le sueltas no sé cuántos y así lo pones nervioso y tenemos a Feijó destruido claro eso no ocurrió eso no ocurrió porque Feijó que efectivamente es muy molesto tener un tipo ahí enfrente que te está interrumpiendo todo el rato porque eso te rompe la línea de coherencia de cualquier discurso pero Feijó entró muy bien porque fue a atacarle a decirle oiga la economía pero como está diciendo usted que la economía va como una moto si es un auténtico desastre con datos uno detrás de otro parece que el que había estudiado era Feijó que no estuvo los cuatro días encerrado y sin embargo el que había estado cuatro días encerrado pues no sabemos qué es lo que estuvo haciendo porque al final como hubiera empleado al mismo tiempo Sánchez en preparar el debate el mismo tiempo que empleó para hacer su tesis doctoral pues es evidente que iba a perder bueno si te lo hacen otros claro lo que pasa es que aquí hay dos cosas lo que ocurrió ayer fue consecuencia de que estuvo mal asesorado que es lo que suelen decir siempre la culpa es de los asesores o es que este es el Sánchez de verdad y probablemente es que la culpa es del propio Sánchez porque el que comete esos errores tan de principiante cuando tú eres tan incorrecto en las formas quedas mal quedas mal porque la gente no quiere esa incorrección quiere que tú pues hables de una manera coherente y efectivamente puedes interrumpir pero de vez en cuando no como una estrategia manifiesta de estar pegándole patadas en las espinillas todo el rato al contrincante eso es una cosa que queda mal y esto yo creo que es lo que visualizó muchísima gente y por eso entre otras cosas aparte porque Feijó estuvo muy bien por eso el señor Sánchez ha perdido claramente el debate pues vamos a continuar porque vamos a hablar de los mejores momentos del debate concretamente de cuando el señor Feijó le dijo a Sánchez que los violadores le van a perseguir cuando termine su lamentable gobierno en España escúchalo lo que usted tiene es que le va a perseguir siempre que haya 117 violadores machistas en la calle el problema que usted tiene es que le perseguirá siempre que haya más de 1150 violadores o pederastas que hayan visto rebajadas las penas el retroceso democrático que estamos viendo en este debate es sorprendente señor Sánchez señor Feijó si, si yo defino mi postura si no me deja hablar mire usted el cronómetro pero no se da cuenta que yo tengo derecho a hablar que esto no es el senado que usted puede ver lo que quiera y yo solo un poquito claro pues déjeme hablar señor Feijó pues déjeme hablar señor Sánchez déjeme hablar señor Sánchez es que claro estaba yo creo que estaba como como abobado o sea como bobo del golpe que le había dado se había quedado drogui por eso hablaba baluceaba no sabía lo que decía pero a ver don Jesús fue impresionante si usted está cuatro días preparándose un debate tiene que estar preparado para que le diga lo que le ha dicho o es que pensaba que no Feijó es tonto de remate y como Feijó es tonto de remate entonces no me va a decir nada de lo que se calcula que me tiene que decir lógicamente le tenía que decir lo de los violadores que están en la calle y lo del sí es sí porque eso es absolutamente previsible caramba si eso lo tiene usted estudiado y ensayado por tanto tendría que responder de una forma contundente probablemente no defendiéndose sino atacando a Feijó cosa que no supo hacer hay que reconocer que Feijó ha sorprendido a mucha gente de verdad que los que le conocemos desde hace tiempo a Feijó sabemos que no es para nada un político de segunda división como pensaba Sánchez sino que es un político como se ha demostrado de primera vamos a continuar porque aquí vamos a hablar con el señor Rafael Palacio pero es cuando Feijó le hace la propuesta después de que Sánchez dice que va a ganar las elecciones y Feijó le dice pues si va a ganar usted las elecciones firmemos aquí mismo que gobierne la lista más votada lógicamente Sánchez había caído una trampa de elefantes diga lo que diga el señor Abascal vamos a escucharlo que va a ganar las elecciones pues yo me puedo comprometer en este momento a facilitar su investidura si usted gana las elecciones si usted gana las elecciones yo facilito su investidura si las gano yo la va a facilitar usted y le dice señor Sánchez yo lo dejo aquí igualdad real y efectiva entre hombres ya sé que le molesta pero escucho un poco sea usted un poco demócrata pues ahí lo tenemos señor Vera que opina o sea el señor Abascal lo ha criticado esto es verdad que facilitar una legislatura el señor Sánchez sería un suicidio para el Partido Popular pero es verdad que se la comió el señor Sánchez cuando dijo que iba a ganar las elecciones y dijo firmamos ahora mismo esto no es más que un golpe estratégico claro es un golpe de debate evidentemente que es un golpe de debate hombre si Sánchez ahí recoge la pelota y dice pues de acuerdo Sánchez nunca iba a decir que estaba de acuerdo con eso y Feijó lo sabía por tanto Feijó lo dice porque sabe que Sánchez nunca se lo iba a aceptar como es lógico como Sánchez no se lo acepta él ya sabe primero Feijó piensa y pensamos casi todos si hacemos caso en las encuestas que el que va a ganar las elecciones es Feijó pero si no las ganara imaginemos que en última instancia hay un vuelco y no las ganara porque el que las gana es Sánchez por los pelos por un voto si se quiere el señor Feijó ya tiene luz verde para pactar con vos y suman y formar un gobierno de coalición por tanto eso es lo que es no es otra cosa es un golpe estratégico en un debate porque sabía que ahí le iba a cazar a Sánchez que le iba a dejar como le dejó sin saber por dónde tirar vamos a continuar porque yo creo que el golpe definitivo donde ya le mata directamente donde es el caos definitivo es cuando le recuerda la muerte de Miguel Ángel Miguel Ángel Blanco por cierto que hoy es su aniversario y ahí Sánchez ya no sabe por dónde salir y además le recuerda el pacto ignominioso con los Bildotarrás escúchalo hoy hace 26 años que secuestraron a Miguel Ángel Blanco esta noche ahora hace 26 años que Miguel Ángel Blanco estaba maniatado terrible terrible señor Feijó y amenazado de muerte y todos los españoles estuvimos con Miguel Ángel Blanco y su familia pasado mañana hará 26 años que le pegaron un tiro en la nuca los terroristas de ETA a Miguel Ángel Blanco sabe una cosa yo jamás voy a gobernar ni voy a pactar con el brazo político de quienes lo planificaron de quienes lo ejecutaron y de quienes aplaudieron por eso señor Sánchez de pactos usted no puede dar ninguna lección de pactos usted no puede dar ninguna lección evidentemente o sea que va a echarle en cara que el señor Feijó pacta con un partido como es vos un partido que defiende la constitución española la legalidad vigente y la unidad de España y me lo va a comparar con un partido de proletarras con un partido de marxistas al servicio de Venezuela con unos golpistas que son los socios de Sánchez ahí yo creo que es que le rompió directamente en dos o sea ahí Sánchez ya está roto y ahí había perdido ya definitivamente las elecciones sí es el momento probablemente el momento cumbre porque claro el otro había basado toda su estrategia en reporcharle constantemente los pactos con vos la alianza con vos etcétera etcétera y claro hay que tener primero hay que saber que era esta fecha tan relevante que es el aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco que lo sabía perfectamente y luego hay que tener la fuerza de utilizarlo como lo utilizó Feijo dejándole absolutamente fuera de lugar porque lo dejó absolutamente tocado fuera de lugar es decir con estos que han matado a Miguel Ángel Blanco que podía haber dicho más podía haber dicho que era de mi partido del Partido Popular pero ni siquiera lo ha dicho no hacía falta decirlo porque en la cabeza y en la mente de todos los españoles está aquel día terrible cuando estos tarras mataron a Miguel Ángel Blanco bueno pues con esos que mataron a Miguel Ángel Blanco y sus asesores políticos o sus herederos políticos no se puede pactar y por tanto usted no nos puede dar lecciones de pactos a los que no queremos pactar justamente pues con esa tropa pues vamos a continuar y ahora quiero hacerle un resumen de todas las portadas de los principales periódicos de España cómo han tratado este debate a ver si nos lo ponen los compañeros en portada ahí tenemos ABC Feijó frena las opciones de Sánchez de remontar vamos con el siguiente la razón Feijó noquea a Sánchez la siguiente el país atención Sánchez y Feijó se enzarzan por sus pactos en un debate bronco pues la verdad que ahí el país tiene que siempre que sacar la voz discordante ahí tenemos el diario vasco un debate demasiado bronco en vez de decir que un debate donde perió Sánchez la verdad bronco no por el señor Feijó sino por el señor Sánchez sigamos el mundo Sánchez pierde los nervios y Feijó pide una mayoría contra los extremos siguiente hay 20 minutos Sánchez y Feijó se enzarzan con la economía los pactos y el solo sí es sí la verdad que no ha dicho absolutamente nada pero bueno ahí tenemos la vanguardia de los pactos centran un bronco y estéril debate entre Sánchez y Feijó no fue ni estéril simplemente fue un debate donde quedó retratado Sánchez ahí tenemos la voz de Galicia Feijó propone a Sánchez un pacto para que gobierne el partido más votado y este sería el último de los periódicos que hemos hecho un pequeño resumen ¿qué opina usted de esto señor Orvera? Bueno hay algunos que los periódicos que quieren salvar un poco la estrategia de Sánchez y al propio Sánchez pues lo que tienen es decir es que es un debate bronco que es una forma poco original de presentar las cosas porque usted lo ha dicho el debate no fue bronco hubo un señor bronco un señor que se dedicó a torpedear el debate que no quiso que hubiera debate que hubiéramos agradecido a los españoles y aún así efectivamente con esa estrategia de torpedear de zancadillar de malas artes sin embargo al final lo que se demostró es que Feijó se supo sobreponer a eso y le metió cuatro golpes que aquí lo importante Don Jesús lo importante es que era algo que muy poca gente se esperaba porque todo el mundo daba por hecho que el debate lo iba a ganar Sánchez porque este Sánchez que tenía una fuerza y que es un veneno puro todo el mundo o mucha gente pensaba que el debate lo ganaba Sánchez pues no señor al final incluso los suyos han tenido que reconocer que no ha ocurrido así y han tenido que recurrir a la cosa esta de la artimaña o el argumentario de que es que Feijó mintió sin parar todo el rato es absolutamente absurdo pues amigos vamos a continuar y vamos a hablar de las encuestas las encuestas no reflejan directamente lo que ha pasado en el debate pues son encuestas que se hicieron precisamente antes del debate pero todas más o menos decían que había una mayoría absoluta entre el Partido Popular y Vox aquí tenemos el 8 de julio de la razón que hablaba la razón que el Partido Popular roza los 150 escaños y Vox continúa a la baja hablaba de 149 escaños 147 para el Partido Popular 32-34 para Vox 103-105 para el PSOE y sumar entre 29 y 31 escaños vamos a continuar con la encuesta del debate dice PP y Vox que PP y Vox suman mayoría absoluta y fijó supera a Sánchez en 37 escaños ahí lo tenemos más o menos le dan muy parecido 144 escaños para el Partido Popular entre 144 y 146 el PSOE 107-109 el Vox 33-35 y sumar entre 27 y 29 la verdad que esta encuesta del debate y la razón pues son prácticamente muy parecidas vamos ahora con la del mundo ahí la tenemos el PP cae 4 décimas y pierde un escaño en favor de Vox pues aquí nos están hablando de que el Partido Popular tendría un 31% de los votos partido perdón esta es del país esta no es del mundo es del país que prácticamente da un empate técnico ojo o que ya el país hoy ha sacado una encuesta de que después del debate el señor Fijó sacaría dos escaños más pero fíjense lo que dice el país y no en la encuesta de Tezano dice que PP y PSOE estarían muy cerca el PP tendría 31% el PSOE 29,3% a Vox le daría un 15% y a sumar un 13,5% esa es la encuesta del país que es lo que más o menos dice a todas las luces que parece que la ha cocinado el señor Tezano vamos a continuar con la siguiente encuesta a ver la tenemos aquí en pantalla esta es de OK Diario y nos habla de que el Partido Popular sacaría 142 votos escaños perdón Vox 36 el PSOE 104 y sumar 31 escaños dice el PSOE y el PP suben a costa de sumar y vos pero Feijó y Abascal conservan la mayoría absoluta esa es la encuesta de la razón es cierto que todas las encuestas más o menos están dando lo mismo el Partido Popular acerca de los 101,50 votos y que alcanza la mayoría absoluta siempre que llegue a un acuerdo con el partido de Santiago Abascal y ahora vamos a hacer un resumen de encuestas y concretamente aquí vamos a empezar con la del país y la SER que hablaba que el PP sacaría 31% PSOE 29,3 Vox 15% y sumar un 13,5% el mundo como hemos visto antes sacaría entre un 34,9% el Partido Popular 28,3 PSOE 12,8 Vox y 12,5 muy cerca estaría a sumar y la del ABC pues diría que el Partido Popular sacaría 38,3% 151 escaños 28,8% el PSOE 114 escaños Vox un 12,3% 30 escaños y sumar un 11,8% y 26 escaños eso es un resumen y la última que ha salido hoy es la de Ojetip que dice que el esplome en intención de votos de sumar facilita una mayoría absoluta de la derecha habla atención aquí de nuevo de 150 escaños que sacaría el Partido Popular el PSOE 110 Vox 27 y sumar 25 lo bueno de todas estas encuestas es aparte de que el Partido Popular roza los 150 escaños es que Vox en todas en todas sale el ganador respecto a sumar y que sumar empieza a caer y ojo que el Partido Santiago Abascal puede que saque bastante muchos más votos porque estamos hablando de una variación del voto entre un 2% sobre todo en las provincias pequeñas que es donde el Partido Santiago Abascal generalmente tiene más tirón señor Vera qué opinión le da todas estas encuestas que han sido pre-debate encuestas que nos dicen que básicamente el Partido Popular y Vox ganarían y que saldrían ahora muchísimo más reforzados después del debate de ayer si yo creo que hay que esperar ya ha aparecido la encuesta del país después del debate que es la primera que ha aparecido el tracking del país que dice eso sí que ninguno ganó pero efectivamente sin embargo sí que le da dos escaños más al Partido Popular el resto de las encuestas la única que desentona si nos olvidamos de la encuesta del CIS es la del país y el resto de las encuestas están todas en la misma línea y lo que dan es una victoria razonablemente holgada al Partido Popular con Vox unas veces más arriba al Partido Popular otras veces más arriba Vox pero siempre sumando por encima de lo que es la mayoría absoluta yo creo que esa distancia se va a mantener en buena lógica y si no pasan cosas extrañas que en principio no tienen por qué ocurrir tendría que ser una cosa muy 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 gorda o muy muy extraña para que esta tendencia que es la que demuestran todas las encuestas todos los sondeos y que es tendría que ser un pucherazo bueno un pucherazo o usted imagínese qué cosas cambian el sentido de unas elecciones pues acuérdese el 11M son cosas tan brutales y tan gordas que esperemos que no va a pasar evidentemente no puede pasar pero bueno solamente un acontecimiento de ese tipo puede hacer que se dé un volteo tan espectacular o que efectivamente haya tal participación en el voto por correo y que el voto por correo vaya todo a parar al Partido Socialista y no al Partido Popular cosa que no sería tampoco normal porque no es normal la encuesta principal don Jesús es la del 28 de mayo 23 de julio no la encuesta principal fue la del 28 de mayo y esa ya dio una mayoría más que distanciada del Partido Popular con relación al Partido Socialista y una subida de Vox porque esa encuesta también dio una subida de Vox aunque en Madrid cayó que ahora puede ocurrir lo contrario es decir ahora Vox a lo mejor puede subir más en Madrid y a lo mejor en algunos otros sitios no subir tanto o bajar un poco todo eso puede suceder porque sabemos que en Madrid el tirón de Ayuso fue tan brutal que efectivamente hay muchos votantes de Vox que decidieron votar a Ayuso aunque a mí me parece que conforme la campaña va pasando y después del debate este que vimos ayer Feijóo está amarrando más y está cogiendo también más fuerza lo cual pues en este caso evidentemente beneficia al Partido Popular no quedan más debates queda el debate este a cuatro con una silla vacía no va a ir a amarra va a ir al final a amarra bueno pues me parece muy bien que vaya a amarra la verdad cuidado que amarra no es mala para un debate en el que no es cara a cara en el que tú no figuras tanto probablemente al PP le venga mucho mejor que vaya a amarra podría haber ido Álvarez de Toledo por ejemplo podría haber ido que es buenísimo es buenísimo es buenísima en los debates Álvarez de Toledo es brutal lo hace francamente bien pues amigos la verdad que el día 23 habrá elecciones seguramente que el Partido Popular y Vox van a sacar muchísimo más escaños que lo que dicen las encuestas si no pasa nada extraño siempre lo digo y entonces todos ustedes se querrán ir pues en oleadas de vacaciones y yo señor Vera el 23 de julio donde mejor que ir de vacaciones que a la Costa del Sol y si estamos en la Costa del Sol pues ir al Hotel en las Dunas ¿no? hombre magnífico hotel y ahí seguramente que dan todas las facilidades para poder votar a una hora decente exactamente amigos el Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol en primera línea de mar situado en un oasis de armonía y tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes desconecta del estrés y la monotonía del día a día y disfruta de fines de semana de relax estancia con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable descubre Hotel Las Dunas el más exclusivo de toda la Costa del Sol después del 23 de julio nos vamos todos ¿a dónde? al Hotel Las Dunas a celebrar que Sánchez se va de Moncloa y amigos nos vamos a publicidad y vamos a hablar de cosas tan importantes como que Marruecos se está mandando hasta los dientes dice Marruecos frente a España así está la correlación de fuerzas en pleno rearme militar también vamos a hablar atención de que Turquía levanta el veto de adhesión a Suecia a la OTAN esto es muy importante amigos porque puede crear un conflicto étnico cultural aún mayor que el que ha pasado Francia si Turquía entra en la Unión Europea y hablaremos también de la Casa de Sánchez pagada con dinero de prostíbulos tres pistas de pádel dos piscinas y cancha de vázquez Sánchez ¿eh? ¿dónde vives? ¿dónde vivías? ¿en una casa pagada con el dinero de la prostitución? ¿según? ¿ok diario? todo esto lo vamos a ver después de publicidad no se vayan porque si no nadie nadie se lo va a contar una noche larga de fiesta con los amigos has terminado cansado y con una copa de más ahora en exclusiva en Naturhaus Staff Detox el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente acércate a tu tienda más cercana o visita naturehouse.es Alexandra de V te descubre la moda que te hace sentir orgulloso de tener sangre española estilo moda y arte con orgullo de patria visita la web alexandradv.com ¿quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1 B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario además posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo con Inmunad Z las defensas al poder acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturehouse.es ¿Qué tienen ustedes que hacer el domingo a las 10 de la noche? pues anótelo en su agenda ver con España a vueltas en Distrito TV los mejores tertulianos los entrevistados más interesantes los temas de la semana y también los problemas de cara al futuro que tiene nuestra nación España hay que darle muchas vueltas tiene solución y vamos a tratar de descubrirla en Distrito TV domingos a las 10 a las 10 por la semana de la semana